Partidazo en las semifinales de la Eurocopa, Italia en contra de España, ya tenemos al primer finalista de esta Eurocopa. Además, Paris Saint-Germain confirma totalmente el fichaje de Achraf Hakimi. Estos son los detalles de su traspaso y de esta manera el marroquí termina llegando al equipo parisino. Y FC Barcelona continúa con su proyecto salida, dando salidas a estos futbolistas ya totalmente confirmado. Estas son las noticias más importantes del día donde repasaremos, amigos, lo más relevante en el mundo del fútbol. No olvides dejar tu manita arriba y compartir este video si la información fue de tu agrado. Y, amigos, comencemos con la información. Totalmente confirmado, Achraf Hakimi deja las filas de Inter de Milán y llega directamente a Paris Saint-Germain. Así lo han hecho oficial esta misma mañana. Ya se vio al futbolista pasando las pruebas médicas con el equipo parisino y ya se ha hecho 100% oficial. Las cifras son bastante altas. Aseguran que ronda los 75 millones de euros que ha pagado París a Inter y además firma un contrato hasta el año 2026 con los parisinos. De esta manera se ha hecho 100% oficial este refuerzo del cual veníamos hablando en los últimos días y París tiene nuevo lateral derecho. Se disputó ya la primer llave de las semifinales de la Eurocopa y tenemos ya al primer finalista de esta competición. Italia en contra de España. Un encuentro bastante cerrado que terminó en tanda de penaltis. Los goles en el tiempo regular los marcaron primero Federico Chiesa al minuto 60. Por parte de España lo marcaría Álvaro Morata al minuto 80. Se irían a tiempos extras, posteriormente a tandas de penaltis y al final con un gran contundente gol de Jorginho. Y además hay que destacar que Álvaro Morata falló su penal por lo que de esta manera Italia avanza a la final. Continúa la gran operación salida de FC Barcelona desde la llegada de Joan Laporta. Y esta misma mañana se ha hecho 100% oficial. Junior Firpo es nuevo jugador de Leeds United. Llega procedente de FC Barcelona por 15 millones de euros. Firma hasta el año 2025 con el equipo británico. Los blaugranas ganarán el 20% de la transferencia si es que el club inglés decide venderlo en un futuro. Así que de esta manera los blaugranas siguen con este proyecto de salidas. Hemos traído las últimas en videos anteriores. Y Junior Firpo llega a Leeds United. Por otro lado el equipo de Liverpool busca ya nuevos refuerzos para la próxima campaña. Y desde Anfield apuntan nada más y nada menos que están ya en negociaciones para cerrar un fichaje bomba. Nada más y nada menos que el futbolista portugués Renato Sánchez. El cual ha sido autor de una gran Eurocopa con la selección de Portugal. Por lo que de esta manera terminaría llegando al cuadro de Anfield. Incluso las cifras se dicen serían 37 millones de euros más 3 millones en variables. De esta manera Liverpool va a la carga por lo que sería el sucesor de Weichnaldum para la próxima temporada. Ayer por la noche se disputaba la primer llave de semifinales de la Copa América. Brasil en contra de la selección de Perú. Donde fue amplio dominante la selección canarinha pero no por muchos goles. El marcador terminó 1 por 0 a favor de los de Brasil. Con un tanto de Lucas Paqueta al minuto 35. Con asistencia del futbolista Neymar Junior. De esta manera Brasil se convierte en el primer finalista de esta Copa América 2021. Falta esperar la otra llave que vendrá en la selección de Argentina en contra de Colombia. La operación salida de FC Barcelona continúa. Y ahora nada más y nada menos han señalado en concreto a dos futbolistas. Que ya no entran en los planes y que piensan dejar salir para desahogar los salarios. Nada más y nada menos el futbolista francés Samuel Umtiti y también Miralim Pjanic. Ambos futbolistas no entran en los planes y además incluso se dice en caso de que no puedan encontrarle un equipo pronto. Dejarán con la carta de libertad a estos dos futbolistas. Algo bastante complicado pero vamos a ver qué es lo que pasa. De momento no hay muchas ofertas pero Barcelona sí sabe que les quiere dar salida. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video. Ya sea Facebook, Twitter, YouTube, Instagram para que te enteres sobre todas las noticias. Todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Bueno amigos de esta manera terminamos este video. Espero te haya gustado bastante. Si la información te fue útil recuerda dejar tu manita arriba y compartir este video. Me apoyarías bastante con eso. No olvides también suscribirte en la página y también dejar tu campanita activada. Para que te avise cada que subimos un nuevo video. Nos vemos amigos hasta la próxima. Adiós.